y te quería lo que hizo desde desde la mañana eh soltando un tweet ahí de que Biden va a invitar a Cuba y está aprovechando esta situación AMLO Biden Cuba Nicaragua Venezuela para creo yo impulsar o buscar impulsar su su campaña política porque está en campaña este eh detestable personaje de la política esa es mi opinión ¿Tú qué piensas de esta situación? Mira en en cuanto vi el tweet por la mañana lo primero que dije bueno o Marco Rubio dispone de información eh y confidencial que alguien le pasa a la Casa Blanca porque hasta donde yo sé ni el embajador eh que en Salazar ni el Palacio Nacional ni Relaciones Exteriores ni la casa bueno la Casa Blanca ya emitió las invitaciones pero no ha revelado a qué países se ha invitado la emitió hoy por la tarde pero eh me llamó mucho la atención que Marco Rubio dijera que él estaba seguro que Biden iba a invitar al presidente de Cuba eh y y dije a ver cómo está esto y entonces claro lo puse en su contexto no tardé mucho eh como tú bien dices querido Vicente Manoel Marco Rubio está en una campaña de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre y tiene frente a sí a una contendiente bastante competitiva es una mujer que se llama Val Demings Val Demings eh para que te des una idea Val Demings es una mujer afro estadounidense eh es una mujer hecha a sí misma eh descendiente de esclavos negros es una mujer que empezó desde abajo se convirtió en policía y eh ha sido tan eficaz tan buena política y buena funcionaria que llegó a convertirse en la estrella en la jefa de la policía de Orlando eh en Florida entonces y fue la que figuró en la lista corta de las posibles mujeres que iban a ser que aspiraban a acompañar ser compañeras de fórmula de Joe Biden al final fue elegida Kamala Harris pero esta mujer Val Demings estaba en la lista corta a Val Demings la respalda Joe Biden y Joe Biden tiene un deseo realmente un gran deseo que Val Demings le robe le quite el escaño a Marco Rubio porque de esta manera le permitiría tener un control del Senado asegurar un control del Senado eh y y para para la agenda política que todavía tiene pendiente el presidente Biden entonces yo lo que creo que pasó conociendo a Marco Rubio es que digo esta mañana voy a aprovechar esta coyuntura voy a decir que Biden sí que va a recibir al presidente de Cuba llamo la atención que eh empiezo a generar rechazo hacia la Casa Blanca veo que se aúpa que crece mi 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 candidatura que por el momento llevo un ventaje o una ventaja de nueve puntos porcentuales sobre su contendiente demócrata entonces él sabía que tenía que pronunciarse esto pero claro en México dicen qué pasa no que por qué Marco Rubio ya sabe que de información no 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 hay que tener en cuenta el contexto porque va a estar muy reñido eh de aquí a al mes de noviembre por otro lado eh tú sabes que Biden está ahora mismo en una gira por Asia eh ya lo recibieron en Corea del Sur lo que le interesa a él es de alguna manera como yo digo es como cuando los poderosos no van a orinar a las esquinas de sus dominios allá en Asia Biden va ya sabes a recorrer este sus zonas de influencia a echarse una orinadita para que los chinos y los rusos dicen no bueno que entonces no dice Biden no pues aquí seguimos teniendo presencia no de alguna manera plantar la cara a los chinos y a Rusia pero en casa lo cierto lo muy cierto es que Biden tiene muy serios problemas hoy la agencia AP reveló que Biden eh cayó hoy cayó hoy viernes al nivel más bajo en toda su historia de popularidad está más débil que nunca por debajo del treinta por ciento aproximadamente entonces fíjate Biden está débil quiere que su candidata demócrata en Florida gane y por otro lado tiene otro problema que se Bob Menéndez que es el presidente del comité de relaciones exteriores del senado que eh que también está en contra de que así está Cuba si Biden le da el sí a Cuba qué es lo que va a pasar va a subir como la espuma Marco Rubio eh eh Bob Menéndez le va a bloquear el apoyo se lo va a negar entonces en estos momentos y por eso esta mañana el presidente utilizaba esta esta palabra de que él entiende que tienen que ser pragmáticos y sobre todo eh escuchando el tema de la política interior electoral esa es la versión que de alguna manera por el momento justifica o justificaría la posible negativa de Estados Unidos a que vaya Cuba eh Venezuela o Nicaragua pero por otro lado Vicente yo tuve una conversación hoy con algunas de las gentes de líderes del movimiento migrante que están organizando una especie de cumbre paralela en Los Ángeles asista o no asista el presidente y en esa cumbre le van a decir al presidente Biden oiga ya chole no ya queremos una reforma migratoria y le van a a le van ya le están gritando al presidente Biden que eso de que tiene miedo de que le quiten de que crezcan la candidatura de Marco Rubio o que le niegue el respaldo este Bob Menéndez no es suficiente excusa como para negarse a entender que los cambios han aceptados el debate está en estos momentos muy intenso muy intenso y como te podrás imaginar es un debate enteramente doméstico que no tiene nada que ver con las ideas especulaciones que tú y yo hemos estado viendo en columnas en comentarios de internacionalistas o especialistas así es pues creo que va a definir se tiene que definir ya en las próximas horas o días a quién se invita a quién no se invita y y si el presidente Andrés Manuel López Obrador logra su cometido de hecho hoy también estaba viendo una una nota no sé si te tocó verla con las reservas que amerita decir que la publicó